El pronóstico del tiempo. Para el día martes con una mínima de 24, máxima de 36. Para el día miércoles y jueves tendremos una mínima de 24, máxima de 38. Para el día viernes nos espera una temperatura mínima de 25, máxima de 37. Para el día sábado ya fin de semana con una mínima de 24, máxima de 37. Y para el día domingo nos espera una temperatura muy agradable de 24 grados como mínima, máxima de 35. Y llegamos al día lunes con una mínima de 25, máxima de 35. Y pasando a otro tema, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 22% de llenado, dando un total de 7 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 10% de llenado con un total de 32 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 45% de llenado, dando un total de 505 millones de metros cúbicos de agua. Y antes de terminar les quiero contar que ya está disponible el app del nacional para Android y iOS. Descárgala para que usted siempre esté muy bien informado y yo regreso mañana con mucho más información. Que tenga un excelente día.